Cosa de la Olímpica Y agradecido por esta oportunidad que me ha dado la vida Y bueno, respondiendo como se debe ser Con responsabilidad, con disciplina Y con orgullo de lo que se está haciendo Que bueno, a Colombia le ha gustado Y estar en todo el corazón de los colombianos Es una dicha para mí ¿Quién es Orlando Liñán? Cuéntale a la gente del mundo Porque a través de cualquier lugar del mundo Lo están viendo a esta hora Bueno, Orlando Liñán, joven de 26 años Ya soy cantante hace 6 años que grabé mi primera producción musical Mi segunda producción fue al lado de Franco Arguelles Por acá por La Guajira, por Cesar Pues fue muy conocida Allí como en la lucha, en ese proceso musical Que tú sabes que esto es un diario vivir Que uno tiene que ser constante Para de pronto lograr lo que uno quiere Y llegar a ese punto que uno quiere Y bueno, entre eso se presenta esta oportunidad de la novela De hacer el casting, pues lo hice Y quedé, entonces creo que con esto pues Fue una cosa que no esperé Una cosa que no planeé en mi vida Pero se me dio por ahí Entonces quería que Dios Quería que me ahorrara muchos años también Porque creo que con esto pues me ahorro muchos años de pronto de promoción Y eso, ahora me toca sustentarlo con mi música Bueno, ¿en qué se parece Orlando Liñán a Diomedes Díaz, su personaje? Mucho Yo quisiera, pareceme hasta más todavía Porque un tipo tan talentoso como Diomedes Díaz Es de admirar Bueno, me parecemos mucho en los cosos En lo alegre En ese dicharachero En ese don de la palabra que de pronto tenía Diomedes De hecho muchas cosas que digo en la novela Creo que el 90%, 85% Que lo que digo siempre Son cosas que yo le agrego a los libretos Que yo me invento Y que el director está muy contento con eso Incluso los libretistas me felicitan diariamente Porque ellos dicen que le doy Pues enriquezco el personaje Y están felices con eso Muchas cosas, los dichos, las palabras Muchos piropos Muchas cosas a veces el director me dice No, esto aquí no Suéltate tú Y improviso Y pues queda muy bien Muy bien, gracias a Dios Bueno, en todo lo que ha sido Representar a Diomedes Díaz en la novela ¿Qué ha sido lo más difícil? Difícil Me tocó arregla al azar Porque soy muy buen comer Y entonces eso de tener que hacer dieta Siempre es complicado Y esas escenas de pronto Donde son duras De pronto Donde Tienen muy cerca la tentación de pronto De lo que es del vicio Y esas cosas A mí se me hace muy difícil Porque obviamente Dios me dé mi ídolo Yo nunca quisiera que su ídolo Hubiese caído en eso Y además yo como Yo soy un pedazano Yo tampoco Yo soy una persona Muy de Dios Y muy de mi casa Y a veces eso se me complica Y me pongo hasta nervioso Cuando hago esas escenas Bueno, ¿cómo ha sido el comportamiento? ¿Y cómo ha sido el trato con sus compañeros? Hay unos actores de primera línea Y usted prácticamente es un actor natural Que nace de una encuesta Que hace justamente el canal Aquí en Valledupar Y en toda la zona Usted sale elegido ¿Pero cómo ha sido mezclarse Con esos personajes Que han sido toda una historia En cuanto a la televisión colombiana? Bueno, yo creo que Entre más experiencia tienen los actores Que son más amigos míos Yo creo que los más experimentados Los que tienen mucho más talle Mucho más categoría Son mis grandes amigos Carmen Sago Me adora Víctor Hugo Tres Palacios Que también es una eminencia Que también es muy buen actor Y es mi gran amigo Carlos Vergara Y Adriana Ricardo Que son mis papás en la novela Y mi compañera Kimberly También con ella Tengo una buena amistad Yo creo que con todo Sabes que pronto Al principio Cuando comienza la novela Todos estaban bueno Esperemos a ver qué da este muchacho Ya con el tiempo Que se han dado cuenta Pues del trabajo que hemos hecho De la disciplina y todo Pues uno se gana La gente también Con el cariño Con la personalidad de uno Y también con el talento Porque con el talento Uno genera respeto Y eso quiere decir Que estamos haciendo las cosas bien ¿Cuál ha sido la escena más difícil? La escena más difícil De lo que ha hecho hasta el momento Lo más difícil La escena más difícil Fue una escena Cuando fue la primera vez De Diomedes con Lucía Porque nos desnudaron En un río por allá En un río que queda Que se llama El Corral de Piedra Eso queda por San Juan Y Kimberly y yo Desnudos en una piedra Como a la una de la tarde Que estaba bien caliente Y nunca No deja de ser incómodo Porque realmente Los curiosos Se asomaron No pague a mí obviamente Pague a Kimberly Pero de todas maneras Fue incómodo Porque ella estaba desnuda Se tapaba conmigo O lo veía la gente O la veía yo Pues no Ahí ustedes verán Quien vio Bueno Bueno Orlando Ha sido me imagino Que una experiencia Muy positiva ¿Le ha cambiado mucho La vida a usted Después de ser El protagonista de la novela? Pues sí Dale Tú que hace un año Me hiciste la entrevista Que fue la primera persona Que vio la entrevista Cuando el papel fue a ti Si quedamos en el canal Pero bueno Entonces Esa entrevista que hice Acá contigo Pues ese Orlando Niña Bueno Ya había hecho Lo del Parque de la Leyenda Y me ha gustado mucho Sí Antes Orlando Niña Que me dijo Pues sí Lo veía Una foto Dos fotos Tres fotos Pero ya Es que el punto De que Ya a veces Incluso ayer Iba al Parque de la Leyenda Y tenía la boleta de entrada Y todo Porque quería ver a Marantoni Y me bajé del carro Caminé diez pasos Y con la gente que estaba Dijo No Orlando Vamos Pero yo No pero vamos a entrar No Orlando No te vas a dar tranquilo Ni a nosotros tampoco A mí me gusta eso Pero la gente que está conmigo A veces se le parece mamón Porque mucha gente se acerca Y a mí eso Me pone feliz Yo disfruto mucho de eso Pero siempre los acompañantes De uno están como que Entonces Preferimos salirnos Y nos fuimos para otro lado Pero a mí eso me llena de alegría Porque es que eso es lo bonito de esto ¿Cómo es su relación Con la familia de Diomedes Díaz? Con las esposas Que tuvo Diomedes Díaz Por ejemplo No muy bien Muy bien Consuelo conmigo Está encantada Y siempre que nos vemos Me abraza Me llora Porque dice que yo parece Que conocer a Diomedes Hay cosas que digo en la novela Que pronto se me ocurren a mí Y ella me dice que así Decía Diomedes Entonces Muy bonito Con Patricia también He tenido la oportunidad De que me llama Habla muy constantemente Con ella Me felicita Me dice que me ama Que me adora Yo entiendo que cuando comenzó la novela De pronto Cada quien en su corazón Y en su mente Tiene una duda No, será que si da Que no da Pero gracias a Dios En estos momentos Todos están convencidos De mi personaje Y están muy contentos Con Bencilia No he podido hablar Pero si hablé con los hijos de ella Y están muy contentos Con mi personaje Incluso en Barranquilla Compartimos Y cada vez que tengo oportunidad De acercarme A mi familia de Diomedes Lo hago con todo el cariño Porque para mí los días Están en otro nivel Para mí Ellos son una persona Que yo admiro mucho No solamente a Diomedes Yo no a sus hermanos Cada quien tiene una personalidad Muy bonita Y con los hijos también Martín Él es mi gran amigo Luis Ángel también Pues hemos hablado Bastantes veces por ahí Y están muy contentos Con la novela Y eso es lo importante Porque la novela Los que tienen que sentirla Propia son ellos Porque ellos también Son protagonistas de esto Bueno y con los hijos De Diomedes Porque las esposas son una cosa Y los hijos ya Rafa, Martín Todo el combo De los más de 25 que tuvo No yo con Rafa muy bien Yo con Rafa Yo siempre que me veo Nos saludamos con cariño Y como digo yo Cojo cosamente Cuando yo estaba con Franco Yo me separé de Franco Porque él me quitó la coronela Yo le quité el papel De la novela también Estamos a paz Y con Martín No, Martín es mi gran amigo Porque somos contemporáneos Tenemos la misma edad Y siempre que nos encontramos Muy bien Incluso en Bogotá En un sitio En una discoteca Que él estaba tocando Yo estaba de ahí De espectador Y me subió a la tarima Y hicimos un show Muy bonito Que le gustó a la gente Y siempre que nos vemos Nos vemos con cariño Incluso nos estamos llamando Constantemente Porque eso es importante Incluso hace poco Estaba haciendo Yo una escena Y dije Martín ¿Cómo se llamaba El chofer que tenía Dios mío en la época De Juancho Remi No, se llamaba tal, tal, tal Y lo metí a la novela El nombre Porque eso es importante Incluso de pronto Ya estoy hablando Para ver si Martín El día al final De la novela Sale por ahí Haciendo su papel Pero que lo haga el mismo Y ahí le dije Bueno, Orlando ¿Y qué viene? Después de la grabación De la novela Le han hecho Algunos llamados De otros canales O del mismo Para hacer otras cosas En actuación ¿Cuál es el proyecto suyo Como Orlando Niñán Empezar a hacer su carrera De pronto como actor O continuar su tema musical O sea ¿Qué viene de aquí para allá? Bueno, la verdad es que Sí, pues Me han hecho llamados También de otros canales Para hacer otras novelas Porque con el éxito De Diomedes Pues los canales Se convencieron por fin De que las novelas costeñas Y las novelas Del folclor vallenato Son las que Son las que Colombia quiere ver No tanto taqueto Ni tanta cosa Sino que la gente Quiere ver Son novelas de folclor Y gente que se sienta de uno ¿Qué es lo que pasó con Diomedes? En Diomedes no hay No hay un galán Ni nada En Diomedes Gente como uno Gente del pueblo Que está siendo un personaje Bueno Si me han llamado De varias novelas Incluso en el mismo canal Pues ya tengo Tengo dos o tres propuestas Ahí como en pie Pero igual también Quiero hacer mi carrera musical Yo creo que en junio En julio Ya saco mi producción musical Y estaré tocando Las puertas también A ustedes Ofreciéndole mi producto Porque mucha gente Quiere escuchar De pronto lo nuevo De Orlando Liñán Después de lo de la novela Y estamos en eso Estoy escuchando canciones Estoy buscando sonidos También nuevos Porque la idea también Es salir con algo diferente Porque pues mucha gente También pensará Que no Se va a salir pronto A imitar lo que hizo Diomedes Pero esa no es mi idea La idea es hacer Mi nombre como Orlando Liñán Y presentarle al público Colombiano También buena música Porque lo que es bueno Lo que se apoya Si no es bueno Puede ser muy Diomedes Lo que sea Puede ser muy protagonista Pero si no No va a pasar nada Claro Pero usted hace shows Presentaciones como Como Diomedes Como Orlando Liñán Como se presenta hoy en día Si yo lo contrato Para un concierto Usted sale a cantar Que música No, como yo me presento Como Orlando Liñán Canto canciones mías Pero también obviamente Las de Diomedes Porque tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Porque la gente lo está pidiendo Y siempre lo hice Porque yo siempre soy un diomedista Y uno dice Que con Diomedes Vala Seguro Yo en un sitio Donde no conoce mi música Y canto canciones de Diomedes Porque sé que me van a corear Y ahora que estoy haciendo El personaje Obviamente Claro que sí Claro que tengo que hacerlo Me considero que es una obligación Y que yo me siento feliz Haciéndolo Porque si estoy Yo soy el que puedo hacerla Porque estoy interpretando la novela Pues tengo que presentar El público también ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo De ser hoy el protagonista De la novela Diomedes Díaz? Pues lo bueno Lo bueno es el cariño De la gente La gente El cariño Los niños Los niños Creo que yo nunca había sentido Eso Y es los niños Los niños como se emocionan Cuando lo ven a uno Te ven ya como un ídolo Como una cosa Y es lo más bonito Es la persona también De tercera edad Esa persona Felice con uno Y contemporáneo también Yo creo que Lo que más me sorprendió Son los niños Porque el cariño A los niños Es un público Que está creciendo Y que ya lo quieran a uno Pues me llena de satisfacción Y eso es lo más bonito Eso es lo más bonito Y que le mostre a la gente Y al público Que sí podía Y que sí pude Demostrar otro talento Eso es lo más bonito Que uno se siente orgulloso De lo que uno está haciendo Pues y lo feo de todo Es que uno El cambio de vida Pues ya no me queda tiempo Ni para compartir Con mis amigos Ni con mi familia Ya uno Prácticamente Uno trabaja Uno vive para el trabajo Uno vive para la novela Yo trabajo todos los días Desde 6 de la mañana 5 de la mañana Hasta las 8 de la noche Mira que hemos intentado Hacer programas en Bogotá Y no he podido Porque las ocupaciones Y de lunes a sábado Solamente los domingos Tengo de descanso Y entonces siempre es complicado Eso es Yo vengo a vivir A mi familia ahora En festival Y son dos días Y luego lo voy a ver Por ahí en junio Porque todavía estamos En grabaciones Y como las grabaciones Van muy cerca A lo que va la novela Entonces no podemos parar Entonces ha sido Muy constante Muy duro el trabajo Pero bueno A veces cuando uno Hace lo que le gusta también Eso de pronto Le da fuerza Y yo estoy haciendo Lo que me gusta Porque ya me siento Muy contento con el trabajo Y cada día pues Trato de hablar lo mejor de mí Para los colombianos Ese aretico Es fuera de la novela Diomé no tenía arete En ningún lado Sí, sí Ese es de Orlando Liñán Ese no es de Diomé Sí, sí, sí Hay que diferenciar Un poquito ahí Para que Pues eso ahí da Su toque de Orlando Liñán Y no de Diomé Bueno Orlando Pues nada Felicitaciones Además hace un año Lo entrevistamos Y creo que usted Ha logrado algo muy importante Y es el cariño De la gente El reconocimiento De su trabajo Además de mostrar Que tiene un talento No solamente para cantar Sino también para actuar Y que ha hecho muy bien Su papel Y era un reto Porque la gente Al principio Estaba muy dudosa Y eso Como dicen Aquí en la costa Le estaban echando Toda la lengua del mundo Porque decían Que por qué Habían escogido a Orlando Y no a otros personajes Que de pronto Según la misma familia Diomé Pensaban que se merecía Además ser El protagonista de la novela No, así es Pero bueno Poco a poco Como te decía Se la demostró a la gente Que tomé este reto Con mucha disciplina Con mucha responsabilidad Y bueno Aquí está este Diomé Nalgón Piernón A veces Barrigón Pero que es el que Colombia está queriendo En estos momentos Eso le iba a decir Se subió mucho de peso Porque por la novela Diomé Deja aumentando edad Y toca aumentar también Como que la contextura Y yo para poder Me ver mayor Tengo que engordar un poquitico Porque cuando estoy delgado Me veo muy Parezco un peladito Entonces adelgacé mucho Para comenzar la novela Pero me engordé un poquito Para que el personaje Se vea un poco mayor ¿Le toca seguir engordando? Porque Diomé Obviamente cuando fallece Estaba mucho más gordito Pues es la idea Pero yo no quiero Porque a mí se me dificulta mucho Cuando voy a adelgazar Entonces más bien Como que me quedo aquí De pronto me ayuden Con unas prótesis en la cara Para ver un poquito más cachetón Y más De pronto aquí también El grupo va a ver un poco más Más ancho Ya yo de aquí No quiero engordar más Porque después Se me dificulta mucho Para adelgazar De lo que han adelantado En capítulos Alguito por ahí Que venga Que de pronto Para que usted sea anecdótico Uff Pues Lo de Lo de Lo de Lo del El problema judicial De Diomé Mucha gente cree Que se va a omitir En la novela Pero no Eso va a salir Eso va a salir Es un capítulo Que yo sé Que va a tener mucha audiencia Porque la gente quiere ver Cómo se va a contar eso Y bueno Ahí estará En la retina De los colombianos Estará Contándose Como De la manera Que nosotros lo vemos De la manera Que lo ve El director Y lo vemos Los diomedistas también Y ahí estará Esa parte De la vida amarga De nuestro cacique De la junta Pero que la gente Quiere ver Mucha gente cree Que se va a ocultar Pero como se han dado cuenta No se ha ocultado nada Que fue mujeriego Sí Que pues cayó En el alcohol También O sea Todo se ha contado Y mucha gente A veces critica No ¿Por qué muestran eso? Porque fue así Y Diomedes mismo exigió Que si iba a contar Su novela Se contara todo Tú le hiciste una entrevista Para la novela Y él mismo contó su historia No, que yo ¿Por qué no salía en la novela? Que yo Si yo anduve con Diomedes ¿Por qué no salga en la novela? Diomedes no lo nombro Es lo que contó Eso no es culpa de nosotros Hermano O sea Porque es que mucha gente Nos reclama a nosotros Porque nosotros Estamos contando Lo que Diomedes Quiso que se contara De hecho Son muchos los cassettes Que le grabaron a Diomedes Y está siendo narrada La historia De acuerdo con eso ¿Se ha encontrado con gente De pronto que se ha molestado Que le ha llamado De pronto así como hay seguidores También hay detractores En la calle? Pero para que veas Que ni siquiera Una sola persona Me ha dicho algo malo A veces que me encuentro Una mujer que me dice Oye pero tú si eres perro En la novela Pero con sonrisa Y me abraza O sea Gracias a Dios Te puedo decir Que en estos momentos Hasta hoy No encontrar una persona Que en la calle Me insulte Y me diga algo malo No Todo el mundo Obviamente a veces Por redes sociales Nos falta De pronto ese resentido Que quiere llamar la atención Y pues ¿Por qué hacer una novela De Diomedes? Pero Esos son de mil uno Y a veces Son mismos twitter inventados Por gente También como para llamar la atención Entonces yo eso no Pero en la calle La gente nunca Pues nunca ha tenido De pronto un mal comentario Gracias a Dios nunca Un mensaje para toda la gente Que a través de www.olimpicaestereo.com.co Seguramente hoy Está viendo la novela Porque sabemos que la novela Ya la tienen vendida Para cinco países Y que hombre Querían saber un poquito más De quién es el personaje Que está haciendo La vida de Diomedes Díaz En la televisión No, para toda la gente Que se conecta con Olímpica Por internet Le mando un abrazo De parte de Orlando Liñán Mi cariño para ustedes Y sigan diomedizados Que esto cada día Se pone mejor Si se respeta, ¿no?